Me voy de tu vida limpio de sentimientos No quiero perder el tiempo mirando atrás Me llevo lo que te traje, mi amor eterno Te dejo todo lo nuestro y vuelvo a empezar Las velas que hay en tu altar seguirán ardiendo No puedo borrar de golpe cuanto te di Me dicen que no hay dolor, que no cure el tiempo Y ahora mirando a la frente vuelvo a vivir Me voy, me voy y estoy volviendo La puerta quiere cerrarse y yo no quiero Me voy, me voy y estoy volviendo Que lejos está aquel beso que me engañó Ahora me dan la espalda en este infierno Y yo me quemo por dentro con tu frialdad Tal vez un día te mires en el espejo Y busques eso que ahora me quiere estar Los sueños que hay en mi alma son de mi alma Y todas esas mentiras son para ti Me dicen que no hay dolor, me dicen que no hay dolor Me dicen que este dolor, el tiempo lo calma Y ahora mirando a la frente vuelvo a vivir Me voy, me voy y estoy volviendo La puerta quiere cerrarse y yo no quiero Me voy, me voy y estoy volviendo Que lejos está aquel beso que me engañó Me voy, me voy y estoy volviendo La puerta quiere cerrarse y yo no quiero Me voy, me voy y estoy volviendo Que lejos está aquel beso que me engañó Me voy, me voy y estoy volviendo La puerta quiere cerrarse y yo no quiero Me voy, me voy y estoy volviendo